Dos meses después de estar comprometidos en Vallea y Alex Tinajero, ya se casaron. Fue a través de sus Instagram Stories que la integrante de OV7 compartió imágenes de su boda. Y aunque no dio detalles de cuándo ocurrió este evento. Recién casados, no me despiertas todavía. Podría vivir feliz siempre contigo recostado a mi lado, escribió en Vallea seguido de las imágenes. En una de ellas se le ve bailar junto a su esposo en la fiesta que se llevó a cabo en San Miguel de Allende, donde los invitados degustaron de una gran paella. La relación de Vallea y Alex Tinajero inició en el 2021, a un año después de que la artista se separara del padre de sus cuatro hijos, Julián Edón. Cuando la cantante se divorció, fueron muchos los rumores que acompañaron a su ruptura, pues llevó a sugerirse que esta decisión la había tomado con motivo de la violencia que Vallea había vivido en su matrimonio, pues supuestamente la obligaba a trabajar para mantener todos los gastos del hogar, maltratándola si no proveía económicamente a la familia.